Música Bueno, pues entonces pasamos con el conocimiento de la agenda Como tema número uno, tenemos aquí la presentación del informe Vulnerabilidad Sísmica Puerto Rico Observaciones técnicas realizadas por el CODIA en la zona de desastre Retos presentes y futuros para la República Dominicana Y lo va a exponer el ingeniero Juan Santana Hidalgo Que fue la estructuralista que nos acompañó allá a Puerto Rico Como tema número dos, tenemos la presentación eterna Para la elección de miembros faltantes del CDN De ingenieros electropógrafos y idiomáticos Como tema número tres, defensa del ejercicio profesional Y como tema número cuatro, turno libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!